Buenas noches, este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de enorme importancia, de gran trascendencia para la capital antioqueña y para el área metropolitana. Y hoy justamente vamos a hablar del mejoramiento en la calidad del aire. Vamos a hacer un análisis de lo que se ha hecho, de lo que está ocurriendo y sobre todo de lo que habrá que hacer para el futuro. Bienvenidos. Y para analizar este tema tenemos un grupo de invitados bien importante. Están con nosotros el secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín, Sergio Andrés Orozco. Bienvenido, secretario, ¿cómo ha estado? Pan, ¿cómo están? Un saludo para todos. Gustavo, Carlos, Jaime. Muy contento. Estos son los espacios que necesita la ciudad, estos son los espacios que requerimos para que la gente se haya bien informado y sobre todo para que entiendan qué es la realidad que está pasando en la ciudad en este momento. Está con nosotros igualmente Carlos Hoyos, quien es el gerente del CIATA, una entidad que cumple un papel fundamental en estos temas que tienen que ver justamente con la calidad del aire. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Lo mismo a todos los panelistas del día de hoy a la mesa y a todos los televidentes. Y muy contentos porque venimos a hablar de calidad del aire, que no siempre se debe hacer solamente en temas de episodios críticos, sino en esta época del año vale la pena resaltar cómo están las estaciones por estos días que, como vamos a ver, es radicalmente distinto a hace unos meses. Está igualmente con nosotros Gustavo Londoño Gaviria. Él es el coordinador de la mesa de combustibles del área metropolitana del Valle de Aburrá. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches para todos. Pues bueno, sí, uno de los temas álgidos de pronto es la calidad de los combustibles también que nos proporciona Ecopetrol a esta región, pero que hemos venido trabajando desde hace mucho rato con ellos, que seguro tenemos mucho para contarles en este tema. Sin duda alguna, y es un tema fundamental en el momento en que queremos efectivamente mejorar la calidad del aire a futuro. Y nos acompaña igualmente el concejal de Medellín, Jaime Cuartas. Siempre interesado, un hombre siempre estudioso de estos temas que tienen que ver con la contaminación del aire y en general con la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá. Concejal, ¿qué tal? Muy bienvenido, muy buenas noches. Juan, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en la señal de Telemedellín. A mis compañeros de panel hoy, pues un gusto compartir con ustedes este programa, sobre todo que es un tema que, digamos, está relacionado directamente con nuestra calidad de vida. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos estén enterados de lo que está pasando, porque a veces empezamos a notar que nuestra vida se deteriora por muchas razones, sobre todo en el aspecto de salud, y no nos damos cuenta que en gran medida tiene que ver por el aire. Y somos nosotros mismos los que podemos mejorar en gran medida esta situación. Sin duda alguna, y lo que hemos querido justamente con este programa, es llamar la atención sobre este tema, sobre el cual no se puede de ninguna manera bajar la guardia. Somos muy dados a estar muy pendientes de las cosas en el momento de crisis, pero cuando pasa la crisis, todos nos relajamos. Y realmente, en este tipo de situaciones, hay que mantener siempre la alerta. Pero quiero comenzar con el secretario de Medio Ambiente de Medellín. Y quiero comenzar, secretario, con un panorama justamente de lo que hay hoy, qué estamos viviendo. Aquí estuvimos, justamente en este programa Punto de Giro, en el momento en que la situación era compleja. Hoy es diferente, y cuál es ese panorama de la contaminación o de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Juan, qué te cuento, la situación es muy diferente, pues tenemos la mayoría de las estaciones en verde. Desde el día que se terminó la contingencia, completamente pronosticada por el CIATA, no se ha presentado una estación en naranja, que es como lo más importante para nosotros. Vemos también los días ya de transición, que ya está el verano completamente marcado. Tuvimos una transición al principio, que fue precisamente en el momento de la contingencia, que fue ese cambio de verano-invierno, completamente marcado. Y ya estamos otra vez saliendo desde invierno a verano, que nos permiten tener las estaciones prácticamente en verde. Por ejemplo, el día de hoy, amaneciendo, teníamos tres estaciones solamente en amarillo, el resto las teníamos en verde, que es una muy buena noticia para la ciudad. Y el tema de ecopetrol, que también es fundamental, que nos está suministrando un combustible de muchísima mejor calidad. Y sobre ese tema vamos a ahondar, efectivamente, porque los combustibles juegan un papel fundamental. Desde el punto de vista del CIATA, gerente, ¿en qué etapa del año estamos? Porque se ha dicho que son episodios absolutamente previsibles, de alguna manera. ¿Cuál es hoy el momento, desde el punto de vista del clima y de la atmósfera? Bueno, el secretario lo mencionaba, nosotros estamos justamente terminando ya la temporada de lluvias, la primera temporada de lluvias del año. Entramos en esta segunda temporada seca, junio, o lo que resta del mes de junio, julio, agosto, y hasta comienzos de septiembre estaremos en una temporada seca, en la cual tenemos una favorabilidad para la dispersión de contaminantes. Es decir, no tenemos razón por la cual preocuparnos por el tema de calidad del aire en el corto plazo de aquí hasta septiembre. Luego, obviamente, tendremos que hacer nuevos análisis para saber esa segunda temporada de transición a la segunda temporada de lluvias del año, si va a afectarnos o no de manera importante. Pero por esta época, entonces, más que estar, digamos, obviamente se hace un análisis permanente de un monitoreo siempre en tiempo real, toda la información siempre disponible, pero más que estar centrados en el corto plazo, es una muy buena época para evaluar cómo han sido las medidas que se han tomado y también apoyar ese monitoreo para el largo plazo, para fortalecer incluso la red con nuevos elementos que son importantes para el monitoreo de calidad del aire, que le ayudarán a ese plan integral de gestión de la calidad del aire en el largo plazo. Y de alguna manera, justamente, estamos hablando en este caso de medidas, unas de corto plazo, por supuesto, pero algunas que tienen que estar permanentemente monitoreadas y puestas en marcha, porque de ninguna manera es un tema sobre el cual podemos bajar la guardia. Y justamente el área metropolitana ha pensado en el largo plazo, ha generado un plan o el PIJECA que justamente está mirando a largo plazo. ¿Qué se está haciendo ahora, fundamentalmente, cuando ha pasado ya ese momento coyuntural difícil para que las cosas, digamos, en una proyección del largo plazo no tengan una implicación tan fuerte? Pues yo pienso que lo primero que hay que recordarle a los televidentes y de pronto a la gente que no maneja mucho este tema, es que la calidad del aire no solamente depende de la parte meteorológica, como aquí bien lo han manifestado, sino que depende de muchos otros factores, depende de la movilidad, depende de las vías, depende de la esencia de los vehículos, depende de la cantidad de esos vehículos, de las motocicletas, de las bolquetas, de los camiones, es decir, y lógicamente de la tecnología y de muchos otros factores. Uno de ellos es, por ejemplo, la calidad de los combustibles. Y la calidad de los combustibles desde el año 2008, hemos venido trabajando, pues, yo diría que muy arduamente con Ecopetrol, porque Ecopetrol tenía de pronto una deuda histórica con esta región de reministrarle unos combustibles, digamos, de buena calidad. Digamos que no era que nos los reministrara de muy mala calidad, sino que para la tecnología que manejaba Ecopetrol en ese momento, pues no era la mejor calidad que queríamos para esta región. Y cuando ya desde el 2008 visionábamos precisamente que a esta época se nos iban a presentar seguro muchos problemas con la calidad, pues, de los combustibles y lo estamos evidenciando. Ecopetrol, digamos, que se responsabilizó en su momento del tema. Nosotros tuvimos dos años, digamos, una calidad de combustibles mucho mejores que el resto del país. Y eso lo logró, pues, el Consejo de Medellín. Lo logró el alcalde en ese momento y el director del área también en su momento. Y yo fui el que coordinó, pues, todo el convenio con Ecopetrol desde esa época. Y, como les digo, desde esa época venimos trabajando en ese mejoramiento. Y hoy en día nos entregan combustibles que se los quisieran otras regiones, inclusive de Sudamérica y del mundo, en esa calidad. O sea, hemos venido mejorando bastante. Hay unos parámetros que, lógicamente, todavía nos faltan, porque para poder, inclusive, traer tecnologías de alta, digamos, calidad también, en cuanto a los vehículos, por ejemplo, si hablamos de normas Euro 5, Euro 6, necesitaríamos un diésel, por ejemplo, de ultra bajo contenido de azufre. Ultra bajo contenido de azufre son 10 partes por millón. En este momento, Ecopetrol todavía no nos puede entregar 10 partes por millón, pero estamos muy cerca. Nos está entregando entre 19 y 24 partes por millón, que ya es una ventaja. Eso hablando del diésel. Y en la gasolina, pues, nos está entregando también una gasolina con 100 partes por millón de azufre, que también, digamos, con eso las tecnologías vehiculares, digamos, ya no de camiones pesados o de transporte público, sino ya hablando, pues, de particulares y de motos, pues, también, digamos, que ya se pueden tener tecnologías muy buenas acá, circulando en el Valle de la Burra. En conclusión, digamos, que nos falta todavía trabajar mucho en esos otros temas, que, como les dije, tienen que ver con la calidad del aire, pero, como usted bien lo dijo, ese plan de gestión integral que tenemos de calidad del aire abarca absolutamente todos los temas. Son 10 líneas estratégicas en donde están contemplados todos los temas que acabamos de mencionar y donde, lógicamente, habla que tomar unas medidas de muy corto plazo, unas a mediano y otras a largo plazo, pues, porque no todas se pueden resolver en el corto plazo. Claro, y justamente sobre ese tipo de medidas vamos a tratar un poco más adelante. Pero hay un aspecto fundamental, el concejal Jaime Cuartas, que siempre tratamos en este programa, y es la corresponsabilidad del ciudadano. Y el Consejo de Medellín en eso ha jugado un papel importante generando cultura y sembrando cultura, porque el ciudadano tiene que entender que en este tema de mejorar la calidad del aire no se puede dejar la responsabilidad en la administración. No es un tema del secretario de Medio Ambiente o del alcalde, sino que cada uno tiene que ponerle el granito de arena. Sí, Juan, a ver, en realidad este es un tema que tiene tanto de ancho como de largo. Lo primero es decir que desde el Consejo de Medellín nosotros hemos respaldado a la administración municipal en las medidas, digámoslo así, de choque, las medidas que hay que tomar precisamente cuando se presentan estas dos coyunturas que las ha mencionado Carlos ahora, que se presentan en el año, mientras se da la transición del periodo de lluvias del periodo seco al periodo de lluvias y viceversa. Entonces, obviamente, esto genera una dificultad de poder sacar todos estos gases contaminantes de nuestra atmósfera, entendiendo que Medellín tiene unas características geográficas distintas a muchas otras ciudades del mundo, incluso en Colombia. Por eso aquí nosotros incluso, y eso hay que valorarlo y hay que reconocerlo, es que el CIATA, el área metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente, la institucionalidad en general, pues de hecho, a diferencia de que en otras ciudades, pues aquí se está diciendo la verdad, se tienen unos protocolos muy exigentes y obviamente se actúa cuando esos indicadores muestran que hay mucho riesgo. Pero a lo que vamos con todo esto es que esto es un asunto de corresponsabilidad, como lo ha dicho Juan. Yo creo que aquí yo he sido un poco enfático y en los debates he dicho que nosotros tenemos que velar porque consolidemos una política pública que nos permita garantizar calidad de aire durante todo el año, no solamente en las coyunturas. Entonces llega la coyuntura del periodo de transición climatológico, entonces ahí sí todo el mundo, entonces el pico y placa ambiental, entonces todo el mundo se pone las pilas a que vamos a hacer esto, que vamos a hacer el quecar pooling, pero no podemos quedarnos solamente ahí, no podemos simplemente actuar como apagando un incendio siempre, sino que hay que ir trabajando progresivamente para que durante todo el año, tanto la institucionalidad y las organizaciones que estamos obviamente preocupadas por esa situación, que incluso tendremos que hablar de las repercusiones que tiene esto, porque el tema de la calidad del aire es un tema transversal con todo, esto afecta a nuestra economía, el turismo es un asunto que tiene que ver con la movilidad obviamente, pero que es un asunto de salud pública, entonces aquí de verdad está en juego la vida de todos, la vida de nuestros niños, de nuestros adultos mayores y la de nosotros mismos, es decir, el hecho de que a uno ya le digamos que usted no puede salir a hacer deporte después de las ocho de la noche porque usted está en riesgo de que tenga un problema el incremento en las consultas por enfermedades respiratorias, el incremento en los reportes de enfermedades como el cáncer pulmonar, que es impresionante, las enfermedades cardiovasculares asociadas a esto, entonces a lo que vamos con todo esto, Juan, hombre, definitivamente nosotros tenemos que proponernos y hacernos una autocrítica seria de cómo nosotros vamos a generar durante todo el año digamos protocolos, rutinas, comportamientos ambientalmente sostenibles que nos ayuden a resolver este problema tan complejo para Medellín. Claro, ¿valdría la pena en ese mismo enfoque secretario decir y quiero que se entienda en su real sentido que este tipo de situaciones críticas de alguna manera nos generan el beneficio de hacer visible el problema? Es decir, de pronto cuando no se llega a una situación como las que ha vivido Medellín en los últimos años, por ahí todo el mundo piensa que el tema de la contaminación del aire como que no es conmigo y como que eso es un tema medio de ambientalistas. Cuando llegamos al momento duro, la comunidad tomó conciencia de que realmente era en serio y de alguna manera sí ve uno que hay por lo menos mayor conciencia por parte de la comunidad de las autoridades y de todos los actores. Juan, sí, pero acá es muy importante también aclarar que muchas veces se aprovechan de esos espacios para volver en un tema político. y acá lo que nosotros siempre hemos diferenciado y lo que hemos tratado de hacer desde la cabeza del alcalde Federico Gutiérrez es hacer esto un tema que sea un tema real, que sea un tema de conciencia y es tomar medidas. Por ejemplo, cuando nosotros arrancamos las administraciones en el 2016 teníamos cerca de seis o ocho estaciones de calidad del aire midiendo PM2.5 que es el componente del contaminante crítico de la ciudad. En este momento tenemos cerca de 21 estaciones midiendo. Entonces, lo que no se mide no se puede corregir y tampoco es como como hace la espalda al problema. Tenemos otras ciudades donde cambian las formas de medir y los parámetros para que la gente no se dé cuenta de la situación. Entonces, lo que está diciendo ahorita el concejal también es muy importante y es que acá hemos tomado conciencia de la importancia del tema y no es solamente porque la comunidad levante las manos o alguna cosa, sino porque realmente nos interesa que la ciudad esté bien y que podamos tomar decisiones que sean a futuro. Entonces, yo también quiero decir que nosotros desde que salimos por ejemplo de la contingencia con todo el tema que hemos tratado con todas las medidas tenemos calidad del aire muy buena en este momento entonces no podemos tampoco estigmatizar una ciudad y tampoco podemos pues como paralizar una ciudad en un tiempo que tenemos muy corto que es donde tenemos un tema que es completamente climático es un tema de transiciones nosotros no podemos estigmatizar una ciudad solamente por dos momentos en el año. Entonces, tenemos cerca de 10 meses donde la ciudad se mueve sin ningún problema donde la calidad del aire es muy buena donde tenemos la mayoría de las estaciones predominantes en verde que tenemos dos épocas de contingencia sí, pero no podemos tampoco enfocarnos en esa estigmatización porque es que eso no solamente desde el tema de calidad del aire sino también desde el tema económico y desde el tema turístico le hace un muy, muy grave pues le hace un daño gigante a la ciudad. Lo que es importante señor gerente del CIATA es que tenemos claro que ese aspecto del clima es absolutamente innegociable eso está claro que esas dos situaciones se presentarán y lo mismo ocurre con la situación del valle es decir, estamos metidos y esas dos cosas son inamovibles lo que hay que trabajar es todo lo demás. Correcto, ese es un tema importante si bien la condición climática y adicionando a eso que decía si bien la condición climática es innegociable es importante tener en cuenta la capacidad predictiva de detectar cuáles años van a ser aún peores o cuáles años a pesar de la temporada crítica no nos van a poner ese reto tan grande entonces en ese sentido nos escucharán hablando permanentemente sobre también si el año es niño o si el año es niña o si el año es normal no solamente por el tema de la cantidad de lluvia que siempre este tema ha afectado al país y desde el punto de vista energético es muy evidente pero también desde la calidad del aire porque mientras más larga sea esa temporada de transición que generalmente está asociada a años niño años de menor precipitación en el país pues más crítica puede ser esa temporada también entonces es muy importante que si bien es un tema recurrente año a año hasta que las políticas de largo plazo logren hacer una reducción importante también la variabilidad climática a nivel global puede generar digamos aumentos especiales en años particulares de la calidad del aire yo antes de continuar también quiero mencionar haciendo referencia a lo que decía el secretario me parece muy importante tener en cuenta en el 2016 si miramos lo ocurrido desde enero hasta finales de mayo del 2016 teníamos el 14% de los días en rojo mientras que hoy tenemos el 0.7% de los días en rojo en este mismo periodo básicamente se traduce en que este año hemos tenido solo un día con todas las estaciones en rojo y eso pues refuerza también un poco lo que decía el secretario las medidas han estado implementadas de manera que ese tipo de casos se minimicen a tener máximo uno o máximo dos momentos al año justamente por todo el compromiso de la comunidad y por las medidas bien tomadas que me parece importante eso también de la no estigmatización que se hace que se hace relevante y gestionar el problema como bien decía Juan teniendo en cuenta nuestra condición geomorfológica que es muy distinta y nuestra condición climática que hace que tengamos periodos de mayor acumulación de contaminantes en el año no solo eso también detectar fuentes particulares que afectan zonas específicas en eso también se trabaja por ejemplo mucho en este año hay zonas que generalmente sabemos que tienen no solamente esta situación generalizada de la cuenca atmosférica del Valle de Aburra sino también emisores cercanos que pueden afectar sean industriales sean de canteras a celo abierto u otro tipo de emisores que puedan pues afectar la calidad del aire en sectores particulares y en ese sentido resalto el monitoreo que se hace con las estaciones oficiales el secretario hoy mencionaba 21 estaciones de PM2.5 pero además tenemos 250 ciudadanos científicos que monitorean minuto a minuto la calidad del aire en el Valle de Aburra una participación una medida comunitaria que llega insisto minuto a minuto a través de las redes de wifi de los mismos ciudadanos y que nos unimos en talleres para analizar esta situación como es la calidad del aire en cada uno de los barrios de Medellín y no solo Medellín sino todo el área metropolitana pues realmente si era que apenas me gustaría me gustaría mucho aprovechar lo que dijo Carlos y lo que dijo también el concejal referente a cómo nos movemos preventivamente yo estoy coordinando también actualmente en el área de Medellín el plan de cambio climático y variabilidad climática es el único plan en Colombia que se llama así de cambio climático y variabilidad climática precisamente por lo que expresa Carlos para nosotros es muy importante el tema de la variabilidad climática por qué no se exacerban esos fenómenos niña y niño y que nos pueden hacer que estos eventos sean de pronto inclusive mucho más recurrentes o más extensos en el tiempo pero hablando de la parte preventiva el concejal tiene toda la razón y yo creo que sí hemos venido trabajando porque desde que nos dimos cuenta del problema que empezamos a medirlo y a detectarlo y que en 2016 fue muy crítico porque no sabíamos cómo actuar frente a esa parte meteorológica y geográfica que se nos escapa a nuestro control pero que sí nos pone mucho trabajo es que entonces empezamos desde ese año a que precisamente las próximas fueran no solamente menores sino menos menos traumáticas para la parte económica para la parte social pero es que usted toca un tema que me parece vital y es vital porque estamos hablando de la vida de las personas de la salud de las personas ¿cierto? entonces no es un tema menor es un tema que nos tiene muy preocupados a toda la institucionalidad y a todos los ciudadanos pero que creo que hemos venido respondiendo con nuestro plan de gestión integral con todo lo que porque inclusive lo reformamos nuestro plan de gestión integral de la calidad del aire se llamaba plan de descontaminación ¿sí? y dijimos no, es que no se trata de descontaminar tampoco se trata precisamente de que tengamos muchas acciones preventivas para que esa contaminación pues la mantengamos muy controlada entonces no era descontaminar lo que ya teníamos sino también no llegar a seguir a contaminar más después le cambiamos el nombre y de hecho aprovecho que pena Juan no sé si me salgo aquí del formato pero yo quería pues incluso a Carlos respetuosamente hacerle una llamadita de atención es que todos estos asuntos relacionados con la prevención y las políticas de prevención que debemos tener y garantizar durante todo el año tienen que ver incluso con los mensajes que enviamos desde la institucionalidad porque nosotros no podemos decir Carlos no sé si de pronto fue algo que dijiste sin de pronto revisarlo mucho pero uno lo puede decir al ciudadano no, es que no nos tenemos que preocupar en el corto plazo por el tema de la calidad del aire porque es que hoy en este momento las mediciones están bien es decir nosotros le tenemos que decir al ciudadano constantemente que no se puede bajar la guardia en este aspecto porque independientemente de que hoy tengamos unas mediciones aceptables y vuelvo y lo digo yo hago un reconocimiento es porque aquí en Medellín somos más exigentes que en cualquier otra parte de Colombia incluso del mundo pero el llamado de atención es para que sigamos aplicando como Gustavo lo está explicando ahora todas esas medidas que incluso tienen que ver mucho con la educación ciudadana con la cultura ciudadana no abusemos del vehículo particular trabajemos porque utilicemos más el recorrido a pie en bicicleta usemos más el sistema integrado de transporte hay que buscar que las empresas que también emiten porque el 80% son gases contaminantes son fuentes móviles pero también hay un porcentaje importante en las fábricas en estas entonces como incluso nuestros hogares entonces como nosotros generamos obviamente todo un proceso que nos permita resolver este problema de calidad del aire durante todo el año entonces por ejemplo en algún momento cuando tuvimos esa crisis fuerte creo que fue en el 2016 que en el momento de la crisis de hecho yo sentí que hubo una gran solidaridad ciudadana todo el mundo dijo no, esto es con todos esto tiene que ver conmigo con mi salud con la de mis hijos con la de mi mamá entonces vamos a ponernos las pilas entonces la gente aceptó el pico y placa la gente yo veía a la gente esto es una cosa de locos y después por allá se envió un mensaje como que no, no, no tranquilos todo está bien todo vuelve a la normalidad entonces todo el mundo bajo la guardia y otra vez lo mismo las mismas las mismas conductas y comportamientos que son perjudiciales para el medio ambiente entonces tratemos de mantener una coherencia y una guardia en alto siempre con respecto al tema de la calidad del aire porque aunque las mediciones puedan ser hoy aceptables eso no significa que no existan algunos sectores en la ciudad en donde el flujo constante de bulquetas de buses el exceso del uso del vehículo particular las motocicletas y muchas otras cosas afectan particularmente a muchos sectores de nuestra ciudad sin que a veces las mismas mediciones lo puedan registrar entonces yo creo que aquí el llamado a atención es para que nosotros como institución estemos enviando un mensaje para no bajar la guardia y que entendamos que sí y yo también estoy de acuerdo con Sergio en una cosa en ese 2016 recibimos mucha mala prensa es decir se disminuyeron las visitas se disminuyeron los eventos internacionales la gente dejó de venir a Medellín se afectó la economía eso tiene una repercusión directa en la ciudad en muchos aspectos entonces no podemos estigmatizar no nos podemos dejar estigmatizar por la comunidad internacional pero nosotros sí tenemos que enviar obviamente el mensaje de que esta ciudad así como somos la ciudad más resiliente y más innovadora somos la ciudad que medioambientalmente hoy se comporta mejor mejor en el país y que además lo tiene implícito en su conducta en cada ciudadano y eso nos va a ayudar también a restablecer un poco de mejorar la imagen de Medellín frente al tema medioambiental como vemos es un tema realmente importante un tema sobre el cual hombre vamos a seguir hablando podemos hacer en un segundito vamos a seguir justamente analizando este tema que como vemos tiene muchísimas miradas el tema de la calidad del aire en Medellín y en el Valle de Aburrá unos mensajes institucionales y regresaremos aquí en Punto de Giro Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy tratando el tema de la calidad del aire la forma como ha mejorado después de la situación crítica pero al mismo tiempo lo que se ha hecho y lo que hay que mantener justamente para evitar que la situación llegue a etapas críticas quería Carlos no, claro dar respuesta a la interpelación no, no justamente expresar que estoy de acuerdo con lo que decía el concejal simplemente que en el momento que lo dije también mencioné que era un tema de no estar preocupados por el corto plazo sino por el largo plazo y lo dije en su momento pero lo vuelvo y lo resalto en este momento el problema de la calidad del aire tiene como dos cabezas y una es esa cabeza digamos aguda y la otra crónica el problema agudo que nos digamos llega en la región por emisiones y por clima en el mes de marzo pero también el problema que tenemos que es de largo plazo y que no por tener en este momento las estaciones en amarillo o verde la gran mayoría pues nos implica tranquilidad simplemente se gestiona diferente y como se gestiona diferente hay que pensarlo diferente y por eso la misma institucionalidad desde la Secretaría de Medellín desde el área metropolitana existen por un lado el POVECA y por el otro lado el PIGECA el POVECA que apoya y ayuda a limitar estos episodios críticos a un día en rojo en el año mientras que el PIGECA se pretende con él que al cabo de 5, 6, 7 años ya no tengamos ni un solo día rojo nunca en el área metropolitana y eso es como el cambio de sombrero que tenemos de marzo ahora dejar de pensar un poco en el corto plazo pero pensar en el largo plazo que implica conceder justamente lo que usted decía que todas esas estrategias de movilidad activa sostenible mejoramiento de combustibles un cambio de tecnologías y demás se deben fortalecer en esta época y quiero justamente el secretario continuar ese análisis justamente bajo esa línea porque el hecho de que se haya superado el momento crítico y que ahora los indicadores pues muestran unos niveles de calidad del aire bastante aceptables no significa que no se está haciendo nada ¿qué se ha venido haciendo? ¿qué se sigue haciendo justamente para apuntarle a ese largo plazo? Yo acá quiero hacer una réplica hacer una réplica la réplica y es también como contestarle al concejal que es lo que venimos haciendo desde la Secretaría de Medio Ambiente y desde la Alcaldía de Medellín para todo ese tema o sea lastimosamente con el tema de Rituángulo hace 15 días el alcalde iba a viajar a París y por qué iba a viajar a París y por qué se bajó el avión se bajó por el tema de Rituángulo pero iba a reunirse con Ana Hidalgo que es la presidenta del comité directivo de C40 C40 es una comunidad de aliados internacionales que trabaja en pro del cambio climático y los gases de efecto invernadero nosotros alcanzamos un puesto en el nivel directivo de C40 que es una noticia muy importante para la ciudad desde ese consejo directivo vamos a poder tener una una mayor captación de recursos una mayor captación de conceptos técnicos un mayor acompañamiento de todo el tema de movilidad eléctrica que es lo que el alcalde siempre ha querido y es migrar y Medellín que sea la capital latinoamericana la movilidad eléctrica para eso venimos trabajando de la mano con diferentes actores por ejemplo yo el viernes estaba reunido en la Secretaría de Movilidad analizando el tema de 500 taxos eléctricos que ya arrancan acá en la ciudad ya se hicieron las pruebas ya se tienen los pues como los prototipos y ya estamos definiendo con los usuarios cuándo vamos a arrancar y cómo va a ser ese mecanismo de ingreso pero ya eso está definido son 1500 taxis que arrancan la compra de 60 buses eléctricos que los cuales se van a reemplazar los de MetroPlus eso también es una muy buena noticia creo que somos la primera ciudad de Colombia que tenemos esa cantidad de buses en temas de movilidad eléctrica con los gremios con Camacol venimos estudiando en compañía del área metropolitana y diferentes actores la forma de cerrar el ciclo porque es que esto sería muy bacano uno poder decir venga saquemos todos los de Euro 1 Euro 2 que son los que contaminan y venga yo les doy un vehículo nuevo el problema es un tema financiero Juan que radica en que la gente que tiene sus vehículos que son de Euro 2 para abajo es gente que viene con la volqueta del papá o del abuelo y que la repotencializan y eso año tras año tienen ahí y que ellos están acostumbrados a que el vehículo es propio y no tienen la forma de hacer algo más entonces cuando uno les dice venga que es que yo les propongo un leasing ¿qué? entonces yo voy a perder el carrito el carrito no va a ser mío uno no venga que es que usted a los días no no yo no me meto en eso y el carrito no es mío entonces estamos buscando las diferentes maneras para poder cerrar esos círculos que es muy importante y lo otro es que estamos trabajando también de la mano de la área metropolitana como autoridad ambiental el tema es que lo hemos llamado SWAP eso no es al final como lo vamos a llamar pero son zonas urbanas de aire protegido donde vamos a preferir para no hablar de restricciones solamente el ingreso de vehículos con cierto tipo de tecnología acá creo que me estoy brincando un poquitico para el director y al alcalde que no me vayan a regañar pero estamos es como contando para dónde vamos si estamos firmes con el tema calidad del aire con C40 también firmamos un tema de calles libres de combustibles fósiles a 2030 o sea créanme que estamos trabajando muy duro de pronto lo que nos hace falta es un poquitico más de comunicación un poquitico más de mostrar que lo que estamos haciendo pero más que poner poñitos de agua tibia lo que estamos buscando es soluciones a largo plazo claro que interesa hay una cosa que quiero aprovechar es que yo te llamaba la atención porque creo que el secretario toca un tema muy importante uno y es que cuando hemos hecho los debates en el consejo Sergio yo creo que se estuvo allá nos encontramos con personas del sector transportador de esas empresas que se mueven con volquetas y lo que nos dijeron fue miren estamos cansados y estamos tristes porque nos tienen estigmatizados y resulta que es que yo como comerciante que tengo una empresa de transportes solo puedo comprar el vehículo que la norma autoriza a comprar estoy comprando el último vehículo autorizado por la norma y resulta que es que aunque está autorizado por la norma es contaminante altamente contaminante entonces yo en mis debates en el consejo de Medellín he hecho un llamado atención serio porque uno considero que la norma nacional es mediocre uno es decir lo que la norma nacional considera combustible limpio en realidad no tiene nada de limpio estamos hablando de diésel aquí yo creo que si hay que reconocer de acopetrol la voluntad política pues digámoslo así y técnica de disminuir las partes por millón de azufre en la gasolina y darnos una gasolina más limpia que el resto del país esto debería ser para todo el país sabemos que eso tiene unos costos adicionales pero hay que hacerlo estamos hablando de la salud pública pero entonces frente a eso hacemos por un lado esto con acopetrol pero por el otro lado estamos llevando un combustible más limpio a tecnologías que incluso no optimizan de mejor manera ese combustible entonces a Colombia ojo a Colombia están llegando las tecnologías que no venden ni en Brasil ni en Argentina ni en Chile porque allá no tienen entrada porque las normas y las leyes allá exigen unos mínimos que para lo que nosotros compramos aquí allá es supremamente contaminante entonces eso es ser mediocre y eso es no pensar en los ciudadanos en la salud de los ciudadanos entonces aquí nos venden toda la basura que no compran en otros países entonces ahí estamos cometiendo un grave error y lo otro es que también es inaceptable lo hablaba con el secretario y lo hablé en algún momento también con el secretario de movilidad que nosotros en Medellín todavía tengamos vehículos que se mueven con Euro 2 y Euro 3 que entre comillas dicen es limpio no es limpio obviamente nosotros quisiéramos llegar a eléctrico y vamos hacia allá yo creo que eso pasa por los temas relacionados con el plan de ordenamiento territorial Sergio Carlos, Gustavo, Juan y es porque este plan de ordenamiento territorial que discutimos en el 2014 cambia sustancialmente el modelo de movilidad cambia un montón de aspectos que pretenden precisamente trabajar para que la ciudad se desarrolle de manera sostenible y que el modelo de movilidad vaya hacia allá porque nosotros hoy de verdad creo que tenemos problemas serios y tenemos que hacer unas reformas sustanciales y unos controles mayores sobre nuestro parque automotor sobre nuestro parque automotor en función de los vehículos y las tecnologías que están utilizando los buses de nuestra ciudad que son los más contaminantes buses y volquetas ojo pues y además de eso pues el tema de hablar con incluso yo tuve una reunión en algún momento con un grupo grande de empresarios que se encargan de hacer esa labor de importar y yo les dije ustedes nos están matando con la tecnología que están comprando y ellos dicen eso es lo que la norma nos permite y nosotros nos movemos ahí es decir aquí también hay un montón de intereses económicos que van en detrimento de la vida de los ciudadanos claro y quiero preguntar un poquito déjame yo le aclaro una pregunta ayer consejera que ahorita me faltó y es de eso se trata con el tema de la norma es bien importante lo que dice el concejal Cuartas y es que desde la parte nacional si no restringen el ingreso de un tipo de tecnologías pues acá no hacemos nada y nosotros acá como autoridad local pues estamos completamente maniatados al respecto tratamos nosotros de promover normas incluso la norma que salió en noviembre fue prácticamente copiada de acá de la región o sea somos los abanderados a nivel nacional en el tema de calidad del aire solamente que al tema a nivel nacional no se le ha prestado la importancia que debe y dos cositas chiquitas tenemos en este momento 20 equipos rodando de medición de calidad del aire de fuentes móviles en la ciudad de esos 20 tenemos 16 en diferentes sitios de la ciudad tres de ellos en flotas de empresas en buses en buses en empresas privadas tenemos tres equipos y hay un equipo que está verificando en sede hacia afuera entonces acá lo que estamos viendo también es la tarea de prevención mirando cosas de largo plazo pero también estamos atacando el día a día que es bien importante todo el tema y hemos estado haciendo pruebas con diferentes vehículos a gas 100% a gas dedicados completamente a gas donde hemos obtenido muy buenos resultados e incluso EPM ya empieza a traer a partir de este año toda su maquinaria pesada a gas o sea lo que son bactos lo que son volquetas ya también venimos con todo ese tema entonces es un compromiso de todos no es fácil pero creo que con el tiempo vamos a ir migrando poco a poco yo quiero justamente ampliar un poquito el tema Gustavo porque realmente allí hay un núcleo fundamental del problema y al fin y al cabo usted como coordinador de la mesa de combustibles pues ha estado permanentemente en función de eso y es que efectivamente pues están buscando un mejoramiento se ha logrado un mejoramiento con el tema de Ecopetrol después de un pedido insistente de todas las autoridades de Medellín pero ahí no termina el esfuerzo hacia dónde vamos cómo se proyecta lo que viene como lo dijo el concejal entonces ya ya viene la contraparte que son los transportadores la obsolescencia que hoy tenemos es grande en todo ese tipo de vehículos pero ya precisamente en la mesa nos hemos sentado con los transportadores y hemos encontrado que independientemente de lo que dice la norma nacional que es que no se pueden introducir sino vehículos por ejemplo de Euro 4 en este momento hablando pues de transporte público y etcétera ellos ya con la calidad ya que hoy nos está entregando Ecopetrol ya pueden poner Euro 5 en este momento acá en el territorio y ellos van a hacer se comprometieron a hacer esa inversión se comprometieron a que en muy poco tiempo van a tratar de inclusive propender porque la norma de chatarrización vuelva y se vuelve y se promueva porque pues lógicamente que esa norma digamos que facilita el cambio de tecnología también porque como lo decía Sergio hay buses volquetas que fueron heredados del abuelo del papá pues que es un negocio familiar y que si creció en dos volquetas no creció en tres entonces para ellos es muy difícil sin un programa de subsidios como lo es el de chatarrización pues acceder a las nuevas tecnologías y cambiar pues su tecnología por una más eficiente entonces yo creo que ecopetrol está bien comprometido los transportadores están bien comprometidos la institucionalidad está bien comprometida y yo lo que siempre he dicho cuando se une el sector público y el sector privado a hacer cosas buenas resultan cosas buenas independientemente de las normas porque inclusive aquí estamos hablando independientemente de las normas porque hoy decirle a un transportador que traiga una volqueta o traiga un bus euro 5 es no estamos hablando de la norma estamos hablando por fuera de la norma sin embargo dijeron listo vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque a nosotros también nos duele la ciudad además porque nosotros también tenemos aquí nuestros hijos nuestras esposas nuestras mamás nuestros abuelos y los que nos estamos viendo afectados somos todos entonces cuando uno cuenta con que la gente ya se está concientizando de que la problemática es de todos y que todos tenemos que aportar el granito de arena es fácil negociar en las mesas porque primero era muy difícil primero ellos lo que decía Jaime primero ellos se apegaban mucho a la norma ah no es que usted me cambia la norma y yo cambio y no ahora ahora ellos ni siquiera están hablando de la norma hay más conciencia hay más conciencia pero otra cosa que yo quisiera agregar es que como lo dije al principio como este problema tiene tantas aristas y depende de tantos factores entonces si estamos trabajando pues como para responderte y complementar lo que dijo Sergio el área metropolitana ataca el problema todos los días cada día y tiene muchísimos programas que ya Checho mencionó unos pero yo Sergio que pena yo le digo de confianza Checho tenemos unos que son permanentes en el tiempo y que de pronto Sergio no mencionó pero que yo quisiera mencionarlos y es por ejemplo la ciclocaminabilidad en este momento tenemos elevado casi que acuerdo metropolitano todo lo que vamos a hacer con el programa de bicicletas públicas que ha sido un éxito que ya tenemos el plan de la bicicleta urbana pero que también vamos a tratar de llevarlo a las partes rurales con bicicletas eléctricas asistidas vamos a tratar también de hacer cerca o en el mismo carril que va la ciclorruta por donde la gente pueda caminar por eso llamamos la ciclocaminabilidad tenemos las áreas protegidas tenemos el banco CO2 tenemos el pago por servicios ambientales tenemos la sembratón que es un millón de árboles en todo el área metropolitana de los cuales ya llevamos 800 mil en fin todas estas cosas ayudan precisamente a regular la calidad del aire son acciones son proyectos y son programas muy ambiciosos del área metropolitana y al cual estamos trabajando día a día como vemos un tema bien interesante un tema sobre el cual se está trabajando y un tema sobre el cual es importante que el ciudadano asuma un papel absolutamente activo unos mensajes y regresaremos para la parte final y las conclusiones en este programa de Punto de Giro hoy analizando la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín analizando la calidad del aire en la capital antioqueña y en general en el Valle de Aburrá algo importante Carlos desde el punto de vista del SIAT y desde el punto de vista meteorológico es que vendrá en la segunda parte del año una situación parecida ¿en qué época fundamentalmente se puede dar? bueno básicamente nosotros tenemos otra temporada crítica en octubre y noviembre esta es menor que la de marzo y abril dependiendo como decíamos ahora del tema de si hay fenómeno del niño o niña los modelos globales de pronóstico nos indican un leve calentamiento para esa época del océano pacífico ese calentamiento como se proyecta en este momento no significaría todavía un evento del niño por lo cual esperamos que esa temporada crítica de octubre noviembre no sea tan marcada como lo es la época de marzo y abril insisto es importante hacer ese seguimiento y nosotros hacia principios de septiembre mediados de septiembre estaremos entregando un informe técnico a la Secretaría de Medio Ambiente en especial al municipio de Medellín al área metropolitana para que a partir de ese informe se decrete si hay necesidad o no de tener una época de prevención y más o menos en qué época esa sería de qué fecha exacta como se hizo en esta primera temporada crítica insisto de no manifestarse o de no evidenciarse un evento del niño para el final del año obviamente es un evento global que con consecuencias en el territorio colombiano esta temporada sería mucho menos marcada que la del principio del año por lo cual su gestión también no sería tan necesario ser tan estrictos insistimos y no quiero decir con esto que se baje la guardia simplemente que esas condiciones climáticas se deben considerar a la hora de tomar las decisiones sostenibles y las sostenibilidades en todos los aspectos ambiental pero también económico en la salud y en general en todos los renglones de la sociedad y hay un tema importante Gustavo que es el tema de trabajar los otros factores porque ya usted y lógicamente pues su cargo así lo señala que es coordinador de la mesa de combustibles que si bien el combustible es el aspecto fundamental hay otros aspectos que también hay que trabajar y hay otros sectores de la comunidad la industria ya hablábamos del ciudadano de manera que no todo hay que enfocarlo al combustible sino también dedicarle esfuerzos a otros ámbitos claro pues nosotros vamos a seguir insistiendo con ecopetrol porque todavía se pueden mejorar mucho los combustibles es una acción que tiene que estar también todo el tiempo cierto lógicamente que ecopetrol ya está en su refinería de Cartagena está colocando las plantas de hidrotratamiento o de sulfurización para lograr un combustible mucho mejor y creo que ese compromiso de ecopetrol no va a ser menos con esta región porque ya ellos saben el problema que tenemos y el compromiso pues que les hemos y la responsabilidad que les hemos indilgado para que sigan con esa mejora pero también viene la parte entonces de tecnología porque lo que decíamos si tenemos un buen combustible pero lo seguimos digamos operando con el combustible equipos ya obsoletos etcétera entonces mejorar el combustible no tiene ningún sentido y vamos a seguir con todos estos programas que he mencionado que hacen parte del plan de gestión integral de la calidad del aire para que entonces sigamos mejorando cada vez la calidad del aire pero vuelvo e insisto mejorar la calidad del aire es mejorar la salud de la población indiscutiblemente y de alguna manera tiene que ver con su planteamiento concejal Jaime Cuarta si es pensar a largo plazo no quedarnos en la coyuntura si exactamente mi llamado a atención es el de trabajar desde ya y creo que en gran medida es lo que se ha discutido en esta mesa hoy para que garanticemos una calidad del aire durante todo el año hay que trabajar mucho en los programas yo por aquí tenía incluso algunas reflexiones finales que es aumentar los programas de formación para crear una cultura medioambiental más sostenible tener un sentido de pertenencia por la ciudad que el problema no es yo incluso respeto el uso de la propiedad privada todo el mundo tiene derechos a su vehículo yo lo que estoy diciendo es no abusemos de él si tenemos la farmacia cinco cuadras no vamos en el carro caminemos caminemos más hay que trabajar para que se establezcan más controles revisar que el funcionamiento de los CDA sea el adecuado el área metropolitana como autoridad ambiental tiene que establecer obviamente un proceso junto con la Secretaría de Medio Ambiente para que hagamos unas un acompañamiento unos planes de mejoramiento y a los que incumplan sanciones en la ciudad hay que poner zonas de 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 bajas emisiones zonas de control vehicular hay que privilegiar al ciclista al peatón en general hay un montón de cosas importantísimas y yo hago un llamado a atención que lo hemos hecho desde el consejo para que mejoremos situaciones como las que están pensando con respecto a la norma para que las importaciones sean con tecnologías limpias porque tenemos que hacer una renovación del parque automotor ir hacia el gas y hacia la movilidad eléctrica para que esta ciudad respire porque nosotros así no somos sostenibles y realmente en el cierre del programa secretario del medio ambiente de Medellín Sergio Orozco aquí lo importante es que esas situaciones coyunturales pusieron el tema en las primeras planas nos pusieron a hablar del mismo y en general hay una mayor conciencia de la autoridad de las empresas de los transportadores de la comunidad en general y debemos seguir en esa línea para no bajar la guardia Juan así es y no solo con el tema de calidad del aire sino que también viene pues con todo el tema de infraestructura verde calidad del agua eso arrastra completamente todo el tema medioambiental y como decía Carlos es un tema de sostenibilidad donde hablamos de lo ambiental lo social y lo económico pues que esos tres factores siempre tienen que ir como pilares fundamentales y sí creo que enhorabuena pues llegó como esto que le pasó a la ciudad y hemos tenido un cambio rotundo en todo el tema del concepto incluso de la Secretaría de Medio Ambiente que era una secretaría pues que la gente la tenía ahí pero que en este momento y el alcalde Federico pues también la ha potencializado le ha metido recursos ha metido gente completamente técnica en esos cargos entonces creo que también ha dado muy buenos resultados pues un llamado realmente después de este análisis tan completo tan interesante a que definitivamente todos entendamos que jugamos un papel fundamental que debemos ser protagonistas y que de ninguna manera podemos quedarnos tranquilos frente a un problema que es sin duda alguna uno de los más importantes de mayor implicación en la calidad de vida de los habitantes de Medellín a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y a los televidentes por estar con nosotros también en este programa sobre la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín feliz noche